Empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, afiliados al Citratel, realizaron un mitin hoy en San Pedro Sula, protestando porque les pretenden imponer un nuevo gerente regional por parte de padrinos políticos, diputados que no levantan ni la mano en el Congreso Nacional. Nosotros hacemos un llamado a los políticos que tengan conciencia y no estén presionando al señor gerente general de Hondutel porque todos ellos saben de la crítica situación que Hondutel está pagando, que ni siquiera se nos puede pagar el salario mensual. El salario se nos paga los 10, 15 días del siguiente mes, no se nos puede pagar el décimo cuarto mes de salario. Hay 700 trabajadores de Hondutel, sesanteados, que están afuera y que no se les puede pagar porque son unos 400 millones de lempiras que la empresa no los tiene. Esta gente prácticamente se le engañó diciendo que había toda esa cantidad de plata para que ellos pudieran pedir sus prestaciones laborales. En ese caso, entonces, ¿cómo es posible que va a haber más dinero para seguir engrosando la planilla de Hondutel? No es posible. Hacemos un llamado al señor presidente de la República, al Congreso Nacional, para que emitan un decreto de prohibir a todas las instituciones descentralizadas que están en problemas como Hondutel a fin de que no se ingrese más personal. Definitivamente que sí, hay algunos diputados que ni siquiera son capaces de levantar una mano en el Congreso Nacional para aprobar un proyecto para Hondutel, pero sí son gallos para querer meter gente a estas empresas. Por su parte, empleados de la empresa estatal se mantienen firmes a no permitir más contrataciones para la empresa que está en quiebra. No, en ningún momento vamos a aceptar nosotros que vengan a ocupar, teniendo personal capacitado, técnicos, y no es posible que la política esté jugando con Hondutel, pues, porque no es justo la situación que estamos pasando ahorita, sabiendo que hasta los salarios se han atrasado, aquí a este tiempo nosotros ya habíamos recibido el décimo cuarto mes y ahorita no hay ni seña cuándo lo van a entregar el salario, 2011, 2012, y ahí están pendientes de pago, ajá, y para contratar políticos si hay dinero. En San Pedro Sula, Gustavo Ardón, Noticias.